El día de hoy hablaremos del doctor Jorge Carpizio Macregor, nació en Campeche en 1944, se licenció y doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo esta institución donde ocupara destacados cargos, pues fue profesor de Derecho de la Facultad, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y por supuesto rector de 1985 a 1989. Durante su gestión presentó un documento denominado Fortaleza y Debilidad de la UNAM, gracias a esto se propuso una serie de reformas encaminadas a lograr la excelencia universitaria. El doctor Carpizio tuvo la oportunidad de presentar a lo largo de su vida relevantes servicios públicos, pues también fue ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, presidente fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, procurador general de la República y secretario de Gobernación. Gracias a su dedicación y vocación en el mundo académico del derecho constitucional mexicano, recibió infinidad de distinciones académicas. Por cierto, no hay que dejar atrás los cientos de artículos y decenas de libros que él escribió. Fue pintado por Jorge González Camarena. Camarena nació en 1908 en Guadalajara, Jalisco, y años más tarde él y su familia se vinieron a vivir a la Ciudad de México. Desde los 14 años estudió en la Academia de San Carlos, donde se convirtió en el ayudante del doctor Atles. González Camarena fue pintor, escultor y muralista mexicano. Entre sus obras se encuentra Alegoria de Simapán, ubicado en Hidalgo, el díptico de la vida en el edificio Guardiola, hoy destruido, la erupción del cible en la zona arqueológica de Cuicuilco y las razas en el Museo Nacional de Antropología, entre muchos otros. Camarena logró pintar en la imaginación de los mexicanos estampas emotivas y llenas de significado. ¡Hasta la próxima!